Con el recuerdo a los caídos en la mar comenzaba el acto institucional de la 59ª edición de las Jornadas Colombinas. En esta ocasión el país homenajeado era Cuba. El Cabildo de la Gomera sigue tendiendo puentes con la cultura de aquellos países que nos recibieron en otro momento. Sigue tendiendo puentes con la cultura para unir sentimientos y para ver la realidad de un mundo cambiante que lógicamente nos afecta a todos. Y estoy especialmente contento de estar hoy aquí en esta isla junto al presidente del Cabildo, al presidente del Parlamento y al expresidente del Gobierno, compartiendo una jornada festiva que se vive intensamente en la isla de la Gomera y en toda Canarias y también aprendiendo los grandes valores de una isla modélica, trabajadora y tremendamente humilde como es la isla de la Gomera. El conferenciante invitado en este caso era el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la conferencia Una mirada global desde la Gomera. Siempre he pensado después de mi experiencia política de lo que se vive que una de las mejores maneras de entender España es la perspectiva que he conocido de los canarios y de Canarias. Es la mejor forma de saber qué significa España y lo español, porque siempre he visto en los canarios y en Canarias en general siempre he visto una actitud abierta al mundo, abierta a Latinoamérica, comprometida con Europa, con una relación con África. Esa visión que supone un gran compromiso, un gran compromiso, un compromiso universal del ser español, quizás sea Canarias la comunidad y los canarios que mejor la saben ejercitar y conjugar. En el acto tampoco faltaba la música. En esta ocasión a cargo del grupo Bohemia con los solistas José Manuel Ramos y Mayelin.